Es una descarada, por ser la más hermosa, no tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama, sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma, y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya, mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás aunque te vayas, yo sé que no me olvidarás aunque te vayas.